Que hoy estamos en este lugar, cantamos con todo el corazón y con toda libertad, amados hermanos, honramos y exaltamos el santo nombre de Dios en esta hora, gloria a Dios Oiga lo que dices Mi hijo al alma y el carvario, que mostró su amor por mí, todo preso del pecado, lució los pecados, encima el revo Y en un momento importante, y en un instante, fui decisivo Fue por él o por mi amado, mi amado Padre, quería mi salvaje Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Tanto amor, Señor, por la humanidad Tanto amor, Señor, por la humanidad Diste tu vida en aquella cruz Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Amado Despreciado y desechado El amor Y él paró Y él paró El dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Y fue herido Por esta rebelión Fue secuestrado y afligido El dolor Hasta la muerte No abrió su boca De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí Sangre Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me revive Sangre que me revive Sangre que me revive Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Aleluya Aleluya Que sería de nuestra vida Donde estaríamos Amados hermanos Sharmal Rechrut O per Dios O bralquishla